Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedras sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos. Resucitarán los muertos y volverán a morir. Y allí, donde tú estés, polvo Luna, nada. Te he de encontrar.